hola hola bienvenidos nuevamente a su canal sistema de sobres con lis el día de hoy como ven en el título les tengo un nuevo vídeo del reto de los 100 sobres este vamos a comenzar por aquí tengo el dinero vamos a estar rellenando 464 dólares así que vamos a estar acomodando los por aquí tengo también la cajita así que vamos a buscar los sobres son estos que están por aquí y vamos a comenzar comenzamos con el número 17 así que voy a estar agarrando tres billetes de 5 y 2 de 1 5 10 15 16 17 dólares seguimos con el número 22 así que será 1 de 20 y 2 de 1 seguimos con el número 39 y vamos a estar utilizando 1 de 20 1 de 10 1 de 5 y 4 de 1 vamos a estar seguros 20 30 35 36 37 38 39 39 dólares el próximo es el número 65 así que voy a estar usando tres billetes de 20 uno de 5 el próximo es el 72 así que voy a estar utilizando 1 de 50 uno de 20 y 2 de 1 seguimos con el número 73 que salieron números altos voy a estar utilizando tres de 20 uno de 10 1 de 5 y 2 de 1 y 3 de 1 y 3 de 1 60 70 1 2 3 73 73 73 dólares por aquí seguimos con el número 87 y vamos a estar utilizando cuatro billetes de 20 1 de 5 y 2 de 1 20 40 60 85 86 87 y por último sería el número 89 que serían los cuatro billetes de 20 uno de 5 y 4 de 1 y 4 de 1 serían los 89 este para todo aquel que es nuevo en el canal porque tengo muchas personas nuevas en el canal quiero enseñarles que los sobres que ya yo he rellenado les he cambiado he depositado el dinero y adentro le pongo una tarjetita con el número que me salió el 42 que equivalen a los 42 dólares esto es para saber que están llenos y que ya están en el banco ese dinero ok pues ahora me toca sacar voy a sacar esta esta vez voy a sacar 6 números 1 2 3 4 5 6 veo números altos aquí vamos a ver vamos a ver me salió el 83 el 19 el 99 el 2 el 53 y el 96 así que estos son los próximos sobres que tengo que rellenar para el mes que viene o antes que se me olvide que siempre se me está olvidando marcar los números que salieron aquí en mi en mi hoja de rastrear y déjame ahora pintar los colores los números y me salió el número 17 vamos a buscar el número 17 vamos a pintarlo de verde 17 siempre se me olvida en el reto de las 52 semanas también se me olvida rellenar la plantilla el otro número era el 22 32 vamos a poner por aquí el verde sentido le seguía el número 39 voy a poner el amarillo utilizar el amarillo por aquí marcando el 39 el próximo era el número 65 vamos a utilizar el color orange el 72 ya se está viendo un poquito más lleno el papel el 73 vamos a usar el número rosita 73 y por último era el número no faltan dos números el 87 y el 89 el 89 el 89 lo voy a pintar color verde ahora sí ahora sí se ve mucho mucho más relleno si llegaste hasta el final de este video muchas gracias por estar aquí y sacar este ratito para compartir conmigo no te olvides de darle like para que este video tenga más alcance y los espero en el próximo video bye 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 bye